Ahora sí, muchísimas gracias, decía, seguimos aquí en vivo en Radio Salud para todo Buenos Aires. Seguimos con nuestra próxima entrevistada. Estoy en comunicación con la licenciada Elizabeth Jules, quien es psicóloga, terapeuta, sexóloga clínica y educativa acreditada por la Federación Sexológica de Argentina, FESEA. Es presidente de AESIS y presidente de FESEA. Buen día, licenciada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Jorge. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Por favor, qué gusto escucharla. Muy bienvenida aquí a Radio Salud. Estamos saliendo para todo Buenos Aires, por todas las redes sociales, muchísima gente escuchándonos. Y la verdad que, bueno, primero bienvenida. Y segundo, bueno, este título que me ha propuesto cuando abre el consentimiento sexual, que tiene que ver, por supuesto, que algo que hay que respetar a rajatabla, y lo digo porque tengo una hija, mujer, y la verdad que me encanta esta temática, y vamos a hablar desde pura y exclusivamente la concientización que tiene que ver con esta temática. Así que, bueno, en principio le pregunto, ¿por qué me ha propuesto esta temática, Elizabeth? Bueno, mira, primero, porque el 4 de septiembre y desde el 2010, la UAS ha propuesto como Día Internacional de la Cruz Sexual. Y todos los años hay un lema, y en base a este lema, todas las asociaciones, federaciones, instituciones dedicadas a la sexología y a la educación sexual, realizamos actividades, propuestas, para abordar temas diversos, pero siempre dentro de lo que es el lema que propone UAS. Entonces, este año, como el lema es consentimiento, y este sábado va a haber una jornada organizada entre la Asociación Argentina de Andropausia y Menopausia y TSEA. Entonces, dentro de los muchos temas que van a ver, el mío va a ser sobre, en realidad, mirá, mi tema, el título, justo ahora me agarro una alergia. A mí también, no se preocupe. Mi título es, en realidad, de trabajo original, y si querés podemos arrancar de ahí, hablar de consentimiento, etc. Sí, claro, claro, claro. El título original es, naturalización e invisibilidad de las relaciones sexuales coercitivas en parejas heterosexuales. Bien, bien, es un recorte del tema, bien. Exacto. ¿Por qué te lo digo completo? Porque, en realidad, es un tema, la coerción sexual es un tema que está invisibilizado y que es una de las tácticas o manipulaciones utilizadas para obtener un consentimiento que, hablando de parejas heterosexuales, que la mujer, en el caso de mi inspiración y mi trabajo, no está dando de manera explícita y con entusiasmo. Bien, bien. Sería, a ver, para que la gente nos entienda en los términos, ¿no? Porque quizás la gente no sea que es coacción o coerción, la presión. Exacto. ¿No? Ahora te lo voy a decir bien en casero. Ay, exacto. ¿Ves? Primero te lo cuento de manera formal, ¿eh? Correcto, perfecto. Como el título, y ahora te lo voy a decir en casero. Bien. Históricamente, y esto viene desde hace muchos años, en la época primitiva, en donde a la mujer se la utilizaba como objeto de intercambio, como mercancía. Ajá. ¿Sí? El varón como dueño de la mujer. Y así, históricamente, se van desarrollando unas cuantas cosas, ¿eh? Que el perjuicio, muchas veces, y la mayoría, el perjuicio de las mujeres. Entonces se fue naturalizando que la mujer era el varón. ¿Sí? Y la mujer fue naturalizando que es de su pareja. Entonces todo lo que sucede ahí adentro, ahí adentro queda, por eso está invisibilizado, no se cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí tenés, seguramente, debes haber escuchado en tu historia, y que nos estén escuchando lo mismo, generaciones y generaciones y generaciones de mujeres accediendo a relaciones sexuales que no quieren. Son los abusos sexuales dentro del marco de la pareja. Sí, sí, sí. Entonces, dicho el casero ahora, y con un ejemplo que he escuchado montones de veces en el consultorio, que es mujeres que han tomado la decisión de separarse porque el marido las abusa sexualmente, se ha naturalizado, bueno, un ratito te la presto, no quiero, bueno, pero después arrancás y te gusta. Entonces, cuando las mujeres han tomado la decisión de separarse, las abuelas o las madres de otras generaciones es, por eso te separaste, si es tu marido. Claro, son viejos mandatos. De hecho, está, está, pero como si tuviera derecho a tener relaciones sexuales con esa mujer, sin que la mujer haya dado su consentimiento. Está instituido eso, históricamente son mandatos instituidos. Está, está naturalizado, se toma como algo que, pero si es tu marido, si es así. Esos son los abusos que se dan dentro del marco de la pareja. Ese es mi sistema y las consecuencias psicológicas y las consecuencias físicas de que sufren, de que sufren las generaciones sexuales coercitivas. O sea, sería un consentimiento, entre comillas, que las mujeres dan bajo tácticas coercitivas. Dejarlo tranquilo. Claro, exacto. Otro ejemplo. Para que después no me siga hinchando o para que no se enoje. Y estos motivos frecuentes en la consulta, porque no son temas que lamentablemente se charlen muy abiertamente, pero aprovechemos el espacio, ¿no? Porque, digo, se consulta esto o se comentan en la consulta como una cuestión de, ¿qué hago? ¿Es, no? ¿Fastidio? Por suerte y debido a muchas campañas o publicidades, marchas, posteos en Instagram, en redes, sobre el no es no, ¿sí? El no es no es como que está ya como más instalado y eso ha dado lugar a que muchas mujeres se den cuenta de que están sufriendo de ese tipo de abusos. Ahora, vos me preguntas, ¿es consulta frecuente? No. No es consulta frecuente. No es motivo de consulta. No, porque como está naturalizado, entonces es como, ¿cómo voy a contar algo que no, para mí eso es natural? Claro, quizás surge, surge en la consulta. Exactamente, por qué. Surge. ¿Y por qué surge? Cuando una consulta, porque está con una crisis de angustia, o porque viene con un diagnóstico de depresión, porque cuando pregunto sobre su vida sexual, que es placentera, que es costosa, que la pasa bien, entonces por ahí, ahí cuenta. Y entonces ahí aparecen como las anécdotas, entre las anécdotas, mirá, entre las anécdotas. Graciosas y las anécdotas brutales. La graciosa, una paciente que le dice, ¿sabes qué hago yo para que él se dé cuenta que esta noche no me tiene ni que tocar? Me pongo un pijama, que es como un osito de bebé, que no puede meter manos por ningún lado. Y ya se reía, pero era la forma que usaba, como una protección simbólicamente, pasando como una especie de coraza, de psicología, para que él no pudiera correrle la bombacha y empezar a amanecerla. O en películas vemos cuando se hace la dormida, por ahí, ¿no? O se dormía antes. Eso es más común. Sí, sí. Y las otras situaciones brutales, voy a contar solamente una, que entre todos es la menos brutal, es la de una mujer que contaba que su marido la prometía a tener relaciones sexuales cuando venía borracho. Bueno, sí, escuchamos muchos casos, lamentablemente, con finales trágicos. Claro. Entonces, sí, yo no me daba cuenta, pero en realidad lo que pasaba era que él me estaba violando. Sí, que estaba violando. Y así como eso, tenés miles de historias. Algunas, es más, bueno, comunes, ¿no? Es decir, me la presto un rato para que me deje de molestar y ya, un ratito, como que está naturalizado eso. O le digo que sí, porque entonces si mañana me da plata para comprar una cartera. Y desde ahí se pierde, me parece, por la plata, sí. Claro, y me parece que desde ahí se pierde mucho el tratamiento y el disfrute de la cuestión femenina, ¿no? Desde la anorgasmia, desde un montón de cuestiones que se desprenden desde esta cuestión. Es un mundo de temas, ¿no? Sí, porque ahí vas a tener, justamente, mira, qué buena pregunta. Ahí vamos a tener una, seguramente, una consecuencia negativa en la respuesta sexual de la mujer. ¿Y por qué? Porque vos, mirá, si la mujer accede a tener relaciones sexuales sin tener, que la primer paso es el deseo, sin tener deseo, muy probablemente tampoco haya excitación. Claro. Y si no hay excitación, no va a haber una disponibilidad física, además de psicológica, para llegar a visitar, tener un orgasmo, etcétera, no va a tener una respuesta orgánica. Entonces no va a tener lubricación, por ejemplo. No va a estar el tratamiento vaginal preparado para la penetración. Eso va a dar lugar, probablemente, a que haya dolor, a que las zonas se lastinen. O sea, ahí van a haber las eraciones, a veces infecciones. Si la mujer está estereo o es post-menopáutica y ya la lubricación no es la misma, y estamos hablando de mujeres que a veces no tienen acceso a consultas y como saben, entonces no utilizan óvulos para mantener la zona, ¿sí?, lubricada, etcétera. Son mujeres que sufren muchísimo esas relaciones sexuales, porque sufren con dolor físico, ¿no? Ponen el cuerpo para algo que no están deseando. Entonces, vas a tener una disfunción de la excitación a largo plazo, vas a tener probablemente vas a ti mismo. Hay un montón de consecuencias. Y desde ahí, claro, porque aparte, Elizabeth, muchas veces se cree que es un tema trillado el entender y estudiar el funcionamiento biológico de la excitación y la diferencia entre uno y otro, entre hombre y mujer, los mecanismos distintos por los cuales se llega. Entonces, a partir de ahí, creo que podría mejorar mucho la cosa, ¿no? Esto de somos distintos biológicamente, somos distintos, y esto hay mucha información, pero se concientiza poco, me parece, ¿no? El hecho de decir, bueno, el hombre reacciona distinto, la mujer necesita otro proceso. A partir de ahí... Sí, hay una respuesta orgánica, en el caso del cuerpo, de una mujer, o de una persona con vulva. Esto también, a ver, el trabajo es orientado a mujeres heterosexuales, mujeres cis, y lo vemos también en otros colectivos, el FBTI, FUMA, en donde hay personas con vulva que también padecen de este tipo de abuso. Y la respuesta orgánica va a ser la misma, va a necesitar lubricación, va a necesitar ese grado de excitación que prepara la zona para la penetración, ya sea con el pene, o sea, con el juguete, con algún otro elemento, o con el daño. Pero nosotras, o sea, el cuerpo, el peronino, tiene una respuesta orgánica que es diferente a la que tiene el vagarón. Por lo tanto, nosotras vamos a terminar muchas veces lastimadas, o lastimadas en la zona de la vagina y en la zona del ano, por ejemplo, porque hay relaciones sexuales coercitivas, que son relaciones que muchas de las mujeres no piden ni quieren, que son las relaciones sexuales por día, nadie. Y también producen las lastimaduras... Hay una presión, como decías un rato, ¿no? Sí, claro. Elisa, me parece que este es un tema, más allá de cualquier... A ver, el origen de este programa es la información, la educación para la salud, y la verdad que esta charla es explícitamente eso, información y hasta prevención. Esto va más allá de cualquier ideología, aquí no estamos hablando de ideología de nada. Esto lo quiero aclarar yo, y por supuesto que vas a coincidir, Elizabeth, que lo principal de esto es la información. Y este es un tema que sí debería ser machacado fuerte en los colegios. El consentimiento, por ejemplo, ¿no? Muchísimo. A ver, en todos lados. En todos lados, sí, sí, claro. Porque, a ver, yo porque estoy hablando concretamente de un trabajo que me especializo más en mujeres, trabajo más, investigo más en el caso de mujeres. Pero, ¿los varones también sufren de manipulaciones coercitivas para poder llegar a tener relaciones sexuales con su pareja? Sí, porque muchas veces la mujer está con un deseo de tener relaciones sexuales y el varón no. Y cómo el varón tiene una respuesta orgánica, como hicimos hace un rato. El varón tiene que tener una erección para poder penetrar, en el caso que el encuentro sexual esté solicitado con la penetración. No, pero no podemos decir que no nosotros. Pero no lo digo irónicamente. No, 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 pero es que ustedes también son víctimas de una sociedad machista y patriarcal, que dice que ustedes siempre tienen que poder. Claro, claro, claro. Y si ustedes están por una depresión, y si ustedes están estresados, y si ustedes están de duelo, y si a ustedes les está pasando cosas que son tristes, también para ustedes, va a haber una alteración en la respuesta sexual. Sí, lógico, lógico. Y si como hay varones que exigen el encuentro sexual, también hay mujeres que lo exigen. Y también hay mujeres que utilizan tácticas coercitivas. Y también hay varones que sufren por eso. ¿Sí? Y si lo pensamos en relaciones entre varones o entre mujeres, también. Porque la falta de respeto al consentimiento que la otra persona me tiene que otorgar es tan grande y está tan naturalizado porque es como, hasta a veces, charla entre las personas en una cena. Entre mujeres o entre varones o entre ellos, por eso tengo eso de ser la preso o así. Porque son las cosas que generalmente se dicen en una charla común como para traer un poquito el tema y hablarlo en medio en broma cuando en realidad es un tema extremadamente serio porque la única forma de tener relaciones o vínculos saludables es respetando también el deseo de la otra persona. Sea varón, sea mujer, sea mujer, no como para cerrar si ya estamos en el tiempo. Sí, y además, un poco recordar las dos palabras iniciales, motivo de separación. En donde el vínculo, sabes que tenés fecha, quien ejerce esa presión, sabe que el vínculo va a tener fecha de vencimiento. O sea, es difícil llegar a ese punto por un montón de cuestiones, mandatos, valentía, entre comillas, un montón de cosas, familia, hijos, un montón de cuestiones, pero me parece que es un tema que debe ser tratado y exteriorizado en la ayuda psicológica. Es fundamental, es fundamental. En todos lados, sí, mira, a ver, te recibo un poquitito mal, me parece que la señal un poquito está media, media, ¿no? Estamos hablando y lo que yo le estoy contando es en... Ah, ahí está, ¿ahora? Porque a mí me desapareció... Ahora sí, ahora sí, se recuperó un poquitito. Bien, bueno, lo que te estaba diciendo es lo siguiente. Mirá, las personas que nos están escuchando ahora, las personas de las cuales yo hago referencia, como ejemplo de la clínica, son personas que tienen acceso a información o a tratamiento psicológico, consulta, etc. Pero, ¿vos sabés la cantidad de personas que no tienen acceso a esta información? Sí, claro. Por lo tanto, imagínate todo lo que todavía nos queda por hacer, Silen, hay mucho hecho, pero hay un montón por hacer. Porque en este momento hay un montón de mujeres que lo están sufriendo y que no tienen ni idea que están sufriendo de una bucha sexual dentro del marco de la pared. Por eso es la importancia de los medios, ¿no? Por supuesto que... ¿No? Sí, ustedes también, yo suelo decirlo siempre que me invitan a algún medio, es darles gracias, en primer lugar, por facilitar la posibilidad de difundir estos temas y porque ustedes, al facilitarnos esta posibilidad, también están dando paso a la educación sexual. Pero, lógicamente, es el alma mater de este programa. Es que nos está faltando. Elizabeth, muchísimas gracias. Tenemos tantos temas para conversar, pero bueno, el tiempo nunca alcanza. Te mando un cariño muy grande y mucho, lo mejor para la actividad de mañana tan importante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Jorge. Son muy amables. Por favor, un beso muy grande. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Elizabeth Jules, presidente de la Federación Sexológica Argentina. Muchísimas cosas para que te quedan en la cabeza deambulando, pero bueno, esperemos que podamos conversar nuevamente.